El entrenador argentino Iván Franco Sopeño dio a conocer la nómina oficial de los 22 jugadores que viajarán rumbo a Montevideo donde este sábado se medirán a su similar de Uruguay en partido amistoso internacional de preparación. De los tres últimos jugadores convocados por Sopeño, solo Ángelo Padilla quedó descartado mientras Marvin Ávila por lesión tampoco viajará. De allí serán tomados en cuenta los legionarios Ricardo Jerez de la Lensa Petrolera de Colombia, Magno Ignacio López Campoyo del Atlético Club del Ascenso de Portugal y Stefano Chincota de Chemitze de la Tercera División de Alemania. Acerca del juego, frente a Uruguay opinó José Manuel Contreras. Obviamente sabemos de las dificultades que vamos a encontrar, pero creo que estos partidos son para poderle sacar el máximo provecho. Obviamente los resultados a veces también lo golpean a uno, pero sabemos de los equipos y la categoría que tienen. Entonces trataremos de hacerlo mejor. Creo que el otro día nadie quedó contento con el rendimiento del equipo, pero creo que hay que seguir trabajando. Al final de cuentas estamos trabajando con vista al partido del 12, que es el que vale por los puntos. La nómina completa es la siguiente, Ricardo Jerez y Paulo César Mota como porteros. Los defensas, Denis López, Wilson Lalín, Carlos Castrío, Carlos Gallardo y Rubén Darío Morales. Los mediocampistas, Estefano Chincota, Kendall Herrarte, Carlos Mejía, Jan Jonathan Márquez, Jorge Aparicio, José Manuel Contreras, Brandon De León, Gerardo Arias y José Longo. Los delanteros, Carlos El Pescado Ruiz, Enrique Miranda, Jairo Riola, Edgar Chinchilla y Aslin Rodas. A excepción de Brandon De León y Gerardo Arias, el equipo viajará este jueves a partir de las 11 de la mañana, mientras los dos jugadores mencionados lo harán hasta el viernes.